Música Ya se llegó al otro margen de la zona inundada con el alteo de la ruta 4 la parte estructural que va a estar conformado con una subbase y base de Tosca y luego la capa de rodamiento que será de una carpeta de concreto asfáltico Si, en realidad, bueno esto tiene algo de 1570 metros, la longitud es total después tenemos en la parte recta son 16 metros de ancho y en la parte curva como lleva una ampliación de ancho son 18 metros de ancho Si, por supuesto, si la gente ha colaborado mucho, ha respetado realmente el accionar de esta obra que me parece que es muy importante como en todas las rutas que están cortadas Música Música